Metindos para tontos Los metines, son unas rocas lanzadas desde el cielo por el dios Zulmagi, al que Geinforge y Magoay lo pinta de villano, pero en realidad las piedras metin en lugar de ser piedras malditas, aportan a la economía del juego y al bienestar de los jugadores, por eso Zulmagi es nuestro dios. Del lado izquierdo están los servidores, del lado derecho los canales, un servidor tiene muchos canales y usted puede desplazarse con su muñeco en cualquiera, escojan España porque es el más popular de habla hispana, si, también habemos latinos. Selecciona cualquiera de los tres reinos, pero los otros dos serán tus enemigos y no dudarán en matarte. El azul es llino, el amarillo chunjo y el rojo es Shinzo, yo escogeré Shinzo porque Shinzo manda, motherfuckers. Hay 5 razas, guerrero, sura, chamán, ninja y licano, puede ser chico o chica pero los licanos son todos hombres, al parecer a un humano le dio covid y como metinlandia es un lugar mágico, pues en lugar de perder el gusto la persona se convierte en un hombre lobo, cada individuo tiene dos atuendos diferentes, pero no servirá de nada porque cuando te pongas armaduras no se ve. Yo escogeré un guerrero porque son la raza más popular y le vean más rápido, le pondré tapón. Listo. A continuación, colocaré una imagen con la jerga o el vocabulario del jugador promedio del juego. La interfaz del juego es bastante básica, tenemos el minimapa, se puede ocultar, reducir y ampliar. Ese botón es para acceder a la zona de combate que es un mapa de duelos a partir del nivel 50, aquí para abrir mapa grande. Aquí para los eventos activos. De una vez aprovecho para decirles que si comienzan a jugar después del 10 de abril, les tocará el evento ramadán donde si reclaman cada 24 horas su fruto de la bendición donde el historiador, al final del evento según la cantidad de frutos que tengan los podrás cambiar por una montura de caballo negro. Aquí es el menú de configuración, también puedes presionar la tecla escape, tendrás la configuración del sistema como sonido y gráficos y también la configuración del juego entre otros ajustes y finalmente las opciones para desconectarte del juego. Por aquí la lista de contactos, dividido en tus amigos, miembros de tu gremio o clan, y los usuarios bloqueados. Ahí tengo uno bloqueado, se trata de un bot de spam, será el pan de cada día porque todos los días sin falta aparece ese mensaje parpadeante realizando publicidad, así que solo lo bloquean y listo. Aquí, o presionando I, abrirán el inventario. En la parte inferior consta de 4 inventarios de 5x9, hay 2 bloqueados, podrán mover tus objetos a tu antojo, aquí tengo un frutito de la bendición para mi caballo negro y mi baúl de aprendiz, este lo abrirán cada 10 niveles, trae cosas buenas. En la parte superior está el equipamiento, ahí se ponen las armas, armaduras, cascos, escudos y cualquier otro accesorio. Abajo está la barra de acceso rápido, que consta de 8 espacios con una tecla asignada, ahí se arrastran pociones y habilidades, usenla con sabiduría. Aquí está la información de tu personaje, puedes navegar entre tus atributos, habilidades, emociones y misiones a través de pestañas o las teclas correspondientes, ya explicaré cada uno. En esta parte está el estado actual de tu personaje, la barra roja es obviamente la vida, la azul es la magia para las habilidades y la amarilla es la estamina, más adelante entraremos en detalle. La moneda giratoria es la tienda del item shop, aquí se compra con monedas dragón que se obtienen con dinero real o cupones, por suerte hay ítems gratuitos, son atuendos de ramadán, los compraré. Desde aquí se accede al almacén del item shop, el almacén de objetos trae contraseña y esta la puedes establecer en el encargado del almacén, ahí está el atuendo que compré, lo llevaremos al inventario y lo probaré. Pero miren como me veo, bien mamalón, soy la polla con cebolla y cereal, cabe mencionar que estos atuendos te regalo no tienen ningún efecto sobre el personaje más que para lucir bien, aquí en este botón pueden ver los atuendos que llevas puesto, si llevas una armadura, esta no se verá ya que quedará por debajo del atuendo. En la parte superior izquierda mostrará los hechizos o efectos que hay sobre tu personaje, tanto positivos como negativos o estados de algunas cosas que adquiriste, en este caso, hay una bonificación del 30% de experiencia, eso quiere decir que en matemáticas, cada vez que mates un bicho, te dará experiencia más el 0, 3 de experiencia adicional. Matemáticas hijo, con eso alegarás pero los números no mienten. Esta es la sección del chat, es la forma de interactuar en este mundo, hay varios tipos de chat pero los principales es el chat general, o el llamar, donde puedes colocar un texto que la gente pueda leer en todo el servidor, sin importar en el canal que se encuentre, se puede llamar cada 15 segundos desde el nivel 15, pero está limitado únicamente a los miembros de tu reino, son las letras verdes. Puedes llamar escribiendo este signo en pantalla antes de cada oración, luego está el chat normal que puedes escribir sin restricción, solo te leerá no podrás leer si hay alguien cerca. Hola Sina, salúdame. ¿Qué onda Brody? Ahora si, al grano. Hay dos formas de subir de nivel, matando bichos o haciendo misiones, estas se dividen en misiones principales, que tienen que ver con la trama del juego, misiones secundarias que son subtramas de personajes del juego tales como la potera, el vendedor de armas, esta elfa de ahí, el vendedor de armaduras, el chef del pueblo, la abuela, entre otros. Luego están las misiones de caza, que consiste en cacería de bichos, una por cada nivel, aumentando la dificultad del bicho y cantidad de estos. Misiones de eventos y el evento tiene misiones, misiones del biólogo, super importantes, luego les hablaré de ellas, las del juego son permanentes, misiones de libro de misión que son me, y las misiones diarias que se hacen después del nivel 50. Le daré click a una de ellas para que vean como va la cosa, las misiones dan experiencia para subir de nivel, también dan objetos y yan para cubrir algunas cosas básicas, yo no hago las misiones porque ya las hice pero puedo hacer una demostración. Después de aceptar una, el mapa grande y minimapa marcarán el lugar y la persona donde debes ir, incluso en el mapa habrá una flecha sobre el personaje con quien debes interactuar para realizar la misión, las recompensas varían entre yan, experiencia, ítems como pociones, objetos o equipamiento. Después haré algunas misiones fuera de cámaras, pero me interesa mostrar como levear de forma natural sin misiones. Cada vez que recibes daño, se irá drenando la salud, sé que esto es demasiado obvio, de lo contrario no sería una guía para dummies, también te mostrará en números rojos el daño que recibes por cada golpe, pero cuando tu golpeas también aparecerá en amarillo el daño que haces. Cada vez que matas a un bicho, estos te darán experiencia, entre mayor sea el nivel del bicho más experiencia dará. La experiencia se representa en estas 4 burbujas de aquí, por cada burbuja que llenes el juego te dará un punto de atributo, hay un total de 4 atributos, el bit, el int, el str y el text, que irán aumentando la fortaleza tu jugador en diferentes aspectos, estos puntos de atributos se distribuyen de diferente forma según la clase que hayas escogido, como yo escogí guerrero entonces debo subirle el str. Cabe aclarar que de las 4 burbujas de experiencia, solo las 3 primeras te darán puntos de atributo, cuando la cuarta burbuja esté llena entonces subirás de nivel. Cuando llenes una de esas 3 primeras burbujas, ocurrirá un pequeño resplandor seguido de que tu salud, se llena al 100 y en tu inventario aparece una poción roja. Joder, esta espada hace muy poquito daño, pero afortunadamente el juego te dará un arma según tu clase de jugador, en misiones del juego estará la misión de armas para héroes jóvenes, los guerreros manejan dos tipos de armas, la espada normal que es más ligera y la espada de dos manos que es un poco más lenta pero hace más daño, yo escogeré la grandota porque es más bonita. Como pueden ver, se agarra a dos manos, y si la comparamos con la espada que me dieron al inicio, la espadota hace más daño, tiene golpes críticos que es la probabilidad de hacer doble daño, más ataque y daño media que es más daño aún. Tiremos esa espada vieja, no me sirve. Estas son armas de leveo, duran 15 días y no se pueden modificar en ningún aspecto, no son comerciables, te darán otra más poderosa cada 10 niveles, o sea que a tapón le corresponde otra al nivel 10. Ahora probemos una misión, quizás esta me suba de nivel. Como pudieron ver, ese enorme resplandor simboliza que subí de nivel al llenarse la cuarta esfera, el contador de experiencia se reinicia, y para el siguiente nivel necesito, más experiencia y por consiguiente debo matar más bichos, o bichos de nivel superior. Este brazalete fue un premio por la misión, de esto solo me sirve la velocidad de ataque, aunque sea una miseria y la máxima resistencia que aumenta la estamina. La estamina es aquella barra amarilla, si golpeas y después corres, esta se irá reduciendo hasta que llegue a cero, cuando se acaba dejarás de correr y solo caminarás, esta se recargará después de 5 segundos. Ahora llegó el momento de subir de nivel, si bien lo pueden hacer normal, también pueden hacer uso de esta magnífica herramienta, el autocasa. Presionando la tecla K podemos acceder a la configuración del autocasa, con esa herramienta puedes hacer que tu personaje automáticamente ataque los bichos a tu alrededor, también puedes hacer que no se salga de una determinada área con la opción de alcance, sin embargo, para usar pociones, habilidades y resucitar automáticamente se debe comprar el autocasa premium en la item shop. Una vez le demos en empezar, el personaje irá atacando automáticamente, pueden usar el autocasa de dos maneras, la primera es que si eres alguien paciente o tienes cosas que hacer en tu vida real, puedes dejarlo en la autocasa en una zona donde los bichos no te gasten demasiada vida, subirás más lento pero será gradual, pero si lo que deseas es subir rápido, puedes matar monstruos de mayor nivel y mientras tu personaje ataca puedes ayudarlo a potear para que no lo maten con el tiempo. También recomiendo cuidar que tu personaje no se quede atascado con alguna piedra, árbol o cerca porque es tiempo que pierdes, así que échale un ojo a ratos. Es recomendable también agarrar el yang que sueltan los bichos cuando los matas, al principio será poco pero sirve. Estos bichos también dropean ítems como pociones y armas, recoge las pociones para evitar comprarlas en la tienda, las armas y armaduras también las puedes vender a la potera pero analiza bien si la armadura que te cae es de tu nivel y tu clase por si se te antoja mejorarlo más tarde. Hemos llegado al nivel 5, a partir de este nivel ya puedes elegir el tipo de habilidades que tendrás según tu personaje, yo recomiendo escoger habilidades corporales para empezar, ya que brinda un rendimiento óptimo para el leveo y la obtención de recursos. Recuerden que tendrán un punto de habilidad por cada nivel, pueden arrastrar la habilidad en la barra de tareas del juego y usar la habilidad presionando la tecla asignada. Distribuy mis puntos en 4 diferentes habilidades para hacer una prueba de ellas sobre los bichos de la ciudad. Cada habilidad tiene diferentes atributos, el aura espada me permite aumentar el daño, el verse que aumenta mi velocidad de ataque y movimiento, el resto de ataques complementa mi forma de combate, pero las dos primeras habilidades son las más indispensables para poder subir de nivel. Mientras tanto seguiré subiendo de nivel con el autocasa, recuerden que a estas alturas poseemos la poción de la sabiduría, que puedes equipar para recibir el doble de experiencia para así subir más rápido, dura 3 horas, pero yo no la usaré aún, la dejaré reservada para más adelante. También recomiendo que al igual del yang, y las pociones que recojas del piso, también tomen las armas, armaduras y accesorios, como pueden ver, tengo muchos ítems recogidos del suelo y que puedo vender a la potera. Cuando un bicho esté derrotado, además del yang probablemente caiga ítems con el nombre del jugador quien lo derrotó, de manera que solo esa persona puede recogerlo aunque al cabo de unos segundos el nombre desaparecerá, haciendo que el ítem en cuestión sea de todos. Ese jugador está en autocasa y no está al pendiente, o simplemente no le importa recoger ítems, así que no es ilegal tomarlos. Es hora de vender todos los ítems recogidos a la potera, en este momento cuento con 5900 de yang, para vender solo tienen que seleccionar la opción vender y seleccionar el ítem a vender, puedes vender casi lo que quieras, no más ten cuidado de vender cosas importantes, después podrías arrepentirte. Mira por los alrededores de la plaza, a veces algunos jugadores tiran ítems que quizás para ellos no tengan valor, pero para los que apenas están comenzando, les vendría de perlas para vender a la potera o para uso personal, recojan lo que más puedan. Intenten mejorar su equipo lo que más puedan, solo es cuestión de arrastrar los objetos al herrero y listo, las armas, armaduras y accesorios se pueden mejorar hasta el nivel más 9, entre mayor sea el nivel mayor es la cantidad de yang y mayor es el riesgo de destrucción del objeto, también después de cierto nivel estos pedirán objetos de mejora que se pueden conseguir derrotando bichos de algún nivel en específico, o comprándolo en el mercado. Después de vender ítems y de incluso usar el yang para mejorar mi equipo, quedé con 15200 de yang, finalmente he llegado al nivel 10, lo que significa premio doble, por un lado ya podemos abrir el baúl de aprendiz que se abre cada 10 niveles, dentro contendrá pociones moradas de velocidad de movimiento, pociones verdes de ataque que dan más velocidad de ataque, una medalla del dragón que sirve para no perder experiencia si te mueres, en el juego puedes perder experiencia si un monstruo te mata. Tenemos el elixir de sol que te regenera la salud automáticamente, más pociones de sabiduría para más experiencia, una palosa que es un caballo que puedes usar para moverte más rápido y un tiquete para viajar entre pueblos. Si dan clic derecho sobre la montura, o presionan control más G, podrán montarse en ella. Por otro lado, ya puedo reclamar el arma de mi nivel, recuerden, en misiones del juego y luego en armas para héroes jóvenes, esta nueva arma es más poderosa que la anterior y al igual que la otra, tiene una duración y no se puede modificar o transferir a otro personaje. La vieja espada que me ayudó a subir, irá al olvido hasta que desaparezca. Compraré equipo adicional que me proporcionará defensa y lo mejoraré lo que más pueda con el herrero, recuerden que estos pueden fallar, así que no se confíen. Los metines son muy importantes, son enormes rocas mágicas que cuando las golpeas, saldrán enemigos según el nivel del metín, como este es nivel 10, saldrán bichos con un nivel similar, el drop dependerá de tu nivel, si tu nivel está cerca del nivel del metín, tendrás buen botín, si destruyes un metín de nivel superior, entonces recibirás un mejor botín, pero si el nivel del metín es inferior al tuyo por mucho, es muy poco probable que recibas buenas recompensas o quizás no obtengas nada. Estos también servirán para completar algunas misiones y también los bichos que de él salga te dará experiencia. Detrás de cámaras, he estado haciendo misiones que me han ayudado a subir de nivel, pueden acumular las misiones para hacerlas posteriormente para así subir mejor de nivel. En una de las misiones tengo que ir a City 2, se llega a través de ese portal. Cada reino tiene 4 aldeas, la primera aldea es donde generalmente estamos, más conocida como City 1, la segunda aldea siempre tiene ese diseño desértico con el cielo rojizo, se le conoce como City 2, las otras 2 aldeas son de tierras de gremio y no son muy circuladas. Bueno, he llegado a esta zona, será un buen leveo, dejaré mi personaje en autocasa y con elixir de sol, es una zona donde los bichos no me harán mucho daño, de manera que durará más el elixir de sol. Pasadas un par de horas en autocasa, mi personaje ya es nivel 20, no sé si ya lo notaron, pero después de mi nivel dice amigable, eso es el karma o clasificación de tu personaje, existe el karma positivo y negativo, en este caso es positivo y se da también por matar bichos, o estar en zonas no seguras como fuera de la plaza, luego les explicaré su función. Y como de costumbre, cada 10 niveles toca abrir cofre, me dio una brújula de metines, te señala el metín más cerca a tu posición, más potas moradas, más tickets para viajar entre aldeas, comida para la palosa que sirve para extender el tiempo de dicha montura. Cada valor más conocido dentro del juego como cabos, sirve para hacer que todos los bichos de tu alrededor te ataquen, muy útil para levear. Más pociones de sabiduría, un elixir de luna que es lo mismo que el elixir de sol pero con magia, y finalmente una máscara de las emociones, sirve para transmitir emociones fuera del mapa de bodas, realmente no tiene una utilidad dentro del juego pero está facherita XD. De nuevo voy a reclamar mi arma de héroe joven que me corresponde, esta vez escogeré la espada, hay que variar un poco. Por cierto, por lo general los miembros de otro reino aparecen con su nombre de color morado, y la bandera de su reino sobre su cabeza, se les puede atacar libremente sin importar el nivel, pero si ellos están en su reino solo, podrán ser lastimados desde el nivel 15. Bien, he subido hasta el nivel 21, ahora necesito explicarles una cosa de vital importancia. Se trata de la masterización de las habilidades, cada habilidad pasa por 3 fases, la primera fase es con la que empieza cada habilidad, se sube de nivel asignando los puntos de habilidad que te otorga el juego por cada nivel, son las de color amarillo. La segunda fase es la comúnmente conocida como habilidad master, que es la siguiente evolución de la habilidad, y se representa en estos cuadros anaranjados. La forma correcta y definitiva de subir una habilidad es un tanto extraña, subiré aura espada porque es la primera habilidad más importante, deben subirla hasta el 17, nunca, jamás, se les ocurra subirla al nivel 18. Deben subirla hasta el máximo de 17 puntos, porque se supone que al 17 automáticamente se convierte en master. ¿Se preguntarán el por qué así? La respuesta es esta. Como pueden ver, mi aura espada es nivel 17, pero aún no es master, debió haber pasado al master pero no lo hizo, esto es cuestión de suerte, para esto tenemos que seguir los siguientes pasos. Si la habilidad aún es 17, entonces deben hablar con la anciana, seleccionar la opción restablecer habilidades y pagar 50.000 de yang. Después deben ir de nuevo a los maestros y seleccionar el mismo tipo de lucha, en este caso para guerrero corporal. Y por último volver a subir la habilidad a masterizar hasta el nivel 17. Mi aura espada sigue siendo nivel 17, pero aún sin ser master, debemos volver a intentar los mismos pasos cuantas veces sean necesarias hasta que sea master. Bueno, aún mi habilidad no pasa al master, y lo peor aún es que no me alcanza el yang, para casos como esto solo queda hacer misiones que me recompensen con yang o metinear para recoger ítems y venderlos a la potera. Usaré mi brújula para metines, me dio una dirección. Ah pero si estaba frente a mis narices, joder, lo romperé antes que ese otro jugador. Unas cuantas misiones y metines después, es hora de hacer el tercer intento. Bueno, está más difícil de lo que pensaba, afortunadamente con ayuda de más misiones y metineo, he logrado recaudar más yang, veamos si esta vez podré pasar mi habilidad al master, cabe recordar que todo esto depende únicamente de la suerte, así que a cruzar los dedos. Listo, mi habilidad ha pasado al master. Como pudieron apreciar, en lugar de quedar en 17, esta se convirtió en master 1, el efecto de las habilidades cambian con la etapa de la habilidad. Seguiré haciendo misiones, a partir de cierto nivel, las misiones se llevarán a cabo en lugares fuera de cualquier reino, donde podrás explorar diferentes paisajes y mazmorras, esta por ejemplo es la primera misión con tiempo, para esta necesitaré la palosa. El teletransportador te teletransportará a cualquier mapa del juego, mientras tengas el nivel necesario para acceder, por una pequeña tarifa. La misión es en la cima del templo 1, llegaremos allá por el valle de orcos. Aunque hay otra persona que te llevará al valle a una tarifa mucho más económica, queda a las afueras de la plaza, se trata del anciano, a diferencia del teletransportador, solo te puede llevar a dos lugares. Bueno, este es el valle, es un mapa neutral, quizás te encuentres con personajes de otro reino, quizás ellos te quieran matar. Los bichos característicos del valle son los esotéricos y los orcos, son más fuertes y dan más experiencia. Mientras llego a mi destino, les quiero hablar de las habilidades master, tengo mi aura espada al master 1. Las habilidades master se pueden subir de nivel, para subirlas es necesario leer los famosos manuales de habilidad, Hay libros de habilidad para cualquier habilidad de cualquier clase de jugador en el juego. Cuando rompes un metín, este te arrojará un libro con una habilidad aleatoria, por lo que tendrías que romper muchos metines para que con mucha suerte, te toque el libro correspondiente a tu habilidad. Otra forma de conseguir tu libro deseado, es comprándolo en el mercado del juego, el cual se accede a través de este personaje. Lastimosamente no todas las noticias son buenas, ya que los precios de los libros varían según su clase, los libros de habilidad valen un promedio de 150.000 yen, y eso es un precio barato, ya que los libros más costosos del juego, pueden costar hasta 7 millones de yen, y ese es el caso de los libros de aura espada. Luego les explicaré cómo conseguir Jan, si eres una persona que apenas empiezas a jugar. Mientras tanto, les mostraré cómo funcionan los libros. Para leer un libro solo debes hacer clic derecho sobre él, este te consumirá una minúscula cantidad de experiencia, y como todo en este juego, estos pueden fallar, no sé exactamente el margen de error de estos libros, Lo que si puedo decirles es que sin importar que fallen o acierten, el libro desaparecerá, así que yo recomiendo comprar en masa, ya que una vez lees un libro, deberás esperar 24 horas para volver a leer otro. Llegamos al templo 1, aquí hay un personaje de otro reino, lo tiraré por el portal, jajaja, pero que trolazo. Como les venía diciendo, leer libros es muy estresante, ya que por cada nivel se requieren más libros. Es decir, para pasar del M1 al M2, necesitas un libro, para pasar del M2 al M3 necesitas dos libros, y así sucesivamente, o sea que en total se requiere leer 55 libros de forma exitosa, para pasar tu habilidad del Master 10 al Gran Master 1, o G1. Finalmente he llegado a la cima del templo, terminaré esta misión de una vez por todas y reclamar mi recompensa. Chequen por ahí que haya llano ítems tirados en el piso, los principiantes deberán hacer el rol de carroñeros. Intenten no quedarse con el equipamiento con el que empezaron, traten de buscar armaduras, cascos, escudos y accesorios con mejores bonificaciones, defensa y demás, usen el herrero. También pueden usar el herrero de las tierras de gremio que están a las afueras de City 1, tiene menos probabilidad de fallar, aunque es más costoso. Mientras tanto, iré a levear un poco. Yo personalmente escogí este lugar para levear, de acuerdo a mi nivel actual y a la poca disponibilidad y equipo, eso depende de tu rendimiento. Creo que ya puedo optar por empezar a usar las pociones de sabiduría, tengo dos tipos de estas, las que se pueden equipar y las que se pueden consumir, con eso obtendré 3 veces más experiencia en esta zona, por lo cual subiré más rápido. Estén pendientes en el llamar, ya que habrá personas que necesiten algún ítem que ustedes tengan, en este caso, alguien necesita panes, por el evento del ramadán, hay drop de panes que sirven para intercambiar por otros ítems, los pueden vender a buen precio. Para contactar al jugador solo debes presionar Shift más Enter y luego escribir exactamente el nombre de la persona. Después de un par de horas, finalmente he alcanzado el nivel 30, lo que significa que puedo reclamar una nueva arma más poderosa. También puedo abrir el baúl, medio potas molladas y verdes, cabos, pergaminos de bendición o bendis, sirve para lo mismo que el herrero con la diferencia de que en lugar de destruir el objeto, solo te lo reduce un nivel. Libro de líder que da más experiencia a Rupal solo si eres el líder de un grupo, luego explicaré esa gran novedad de los grupos. Bueno, ha llegado la hora de hacer las misiones de caballo. El chico del establo nos pedirá obtener una medalla de caballo, éstas se obtienen matando monos que se encuentran en la mazmorra de monos. Son 3 mazmorras de monos en total, la fácil se encuentra en City 2, la difícil y experta están en el desierto. La otra forma es comprándola en el mercado, pero quizás no tengan suficiente presupuesto. En teoría podría haber hecho esta misión desde el nivel 25, pero decidí hacerla al 30. Como ya sabrán, el apalosa tiene una vida útil de 7 días más o menos, con la comida para el apalosa solo conseguiremos que dure unos días más, y luego el sello desaparecerá de nuestro inventario. El drop de la medalla de caballo depende de tu nivel y la mazmorra en la que estés, es un drop muy bajo, pero aún así logré sacarla, tuve que entrar a las profundidades de esta cueva que de mazmorra no tiene nada. Le darán la medalla de caballo al chico del establo y acto siguiente él les dará la primera misión de caballo, el cual consiste en matar 20 arqueros salvajes en 30 minutos. Yo utilicé el autocasa en generales, en la misión te dice el tiempo y la cantidad restante, es una herramienta muy útil. Una vez finalizada la cacería, deben volver al chico del establo, este les dirá que el ítem para llamar el caballo estará listo en 24 horas y cuestas 100.000 yen. Procuren hacer suficiente yen realizando misiones. Después del nivel 30, se te abren muchas posibilidades de hacer yen, por ejemplo, la pesca. Puedes comprar una caña de pescar y gusanos en el pescador, es simple, equipan la caña, equipan un gusano y se van a un lugar donde haya agua, luego proceden a pescar. Atrapar el maldito pez de mierda es de lo peor en este juego, entre todas las maneras de hacer yen, esta es la que más odio, deben tocar al pez 3 veces mientras está dentro del circulo, si lo consiguen, dependiendo del nivel de la caña. Y si llevas libro de pesca podrás capturar o no un pez, hay muchos peces, el tipo de pez que atrapes es aleatorio, y eso que no tienes asegurado nada, si intentas matar al pez quizás desaparezca, quizás solo lo mates y quizás tenga algo valioso o no tan valioso en su interior. Items que puedas vender a buen precio, o items costosos como perlas. También, si hay evento de pesca, puedes capturar rompecabezas pez que una vez lo armes, estos te dará una caja dorada de pez que se pueden vender a muy buen precio, o puedes vender peces asados que son muy útiles para leve o como las langostas. Otro método que sirve para ganar yen, es el de la minería, de esa forma yo empecé a hacer yen. Debes comprar un pico, lo vende de Ogbae, esta en City 2. Con el pico, puedes ir a buscar las minas, o vetas de diferentes minerales. Se me acabó el disfraz, será cuestión de tiempo que también, se me acabe el turbante que traigo puesto. Si desean que su atuendo sea permanente, deberán pagar 50 millones de yen, averigúenlo ustedes mismos. Estas son las vetas, o minas. Solo tienen que darles click mientras tengan el pico equipado, y tu personaje empezará a picar. Hay vetas de plata, oro, bronce, e incluso de minerales inventados como lágrima del cielo, estas vetas pueden aparecer en una ubicación al azar. Hay vetas que aparecen en otros mapas. Una vez termines de minar, dependiendo del nivel del pico y tu nivel de minería, hay probabilidades de obtener un determinado número de minerales o simplemente fallar, procura sacar bastantes minerales antes de que la mima desaparezca. Encontré una mina, esta vez de cobre y cerca de un metín, eso se llama suerte. Deben seguir picando y acumulando mineral, luego seguir buscando minas, muchos aconsejan ir a templo a por las minas de lágrima del cielo y llevan o, ya que sus refinados se venden bien en el mercado. Una vez tengan muchos minerales, al menos más de 100 piezas de cada mineral, deben ir a refinar lo don de los alquimistas del mineral en cuestión, que se encuentran en las diferentes tierras de gremio de City 1, y los otros dos mapas como City 3 y 4. Para hacer un refinado necesitas 100 piezas del mineral recolectado, más una piedra espiritual. Las piedras espíritu son piedras que sirven para mejorar aún más un arma o armadura, estas se incrustan en esos ítems, y otorgan según el nivel de la piedra, más daño a ciertos tipos de personajes o a bichos, como también dan más defensa o velocidad a tu armadura. Hay dos tipos de piedras, para armas y para armaduras, su nivel es desde más 0 hasta más 4, por lo general, una buena arma o armadura siempre tienen piedras más 4, a veces pueden tener una más 3. Las piedras que son de bajo nivel se pueden usar para refinar, el alquimista solo recibirá piedras desde más 0 hasta más 3. Arrastran los 100 minerales al alquimista, luego seleccionan cualquier piedra de tu equipamiento, y voilà, falló porque ese alquimista no es de cobre, por lo que la probabilidad de éxito es muy poca. Estén pendientes de los eventos, hay un evento de minería una vez al mes, donde en el desierto salen todas las minas de todos los minerales durante una hora en el desierto, muchas personas toman la mina de esmeralda, ya que la esmeralda es el mineral mejor vendido en todo el juego. Buscan el alquimista de esmeralda, tengo 200 minerales, si todo sale bien, obtendré 2 refinados de esmeralda. El primero falló, pero la tercera es la vencida. Y aquí lo tienen, esta preciosura puede valer mínimo 12 millones en el mercado, los precios de los ítems pueden variar según la temporada. Después del nivel 25 pueden hacer la misión de la anciana, donde ella pide que venguen la muerte de un comerciante de anillos matando 30 yingis. Localizan el bicho y lo matan, pero solo hay un yingi por canal, así que deberán desconectarse, cambiar de canal y matarla de nuevo, siempre aparece cerca de ese lugar, donde las juramento blanco. No, repitan el proceso, deben seguir con el siguiente canal, incluso pueden llegar a darle la vuelta al servidor más de 3 veces. Una vez completes la misión, regresas con la anciana, ella te dará un anillo de compromiso, ese anillo sirve para casarte con alguien que también tenga uno, este juego es full héroe, aunque aprueba el matrimonio ricano humana. Si no te quieres casar y te gusta el dinero, me gusta el dinero, vendelo, pueden valer 11 millones de yan, dinero, bueno, ya pasó un día, es hora de reclamar mi caballo. Este ítem sirve para invocar mi caballo, consume magia y puede fallar. Como pueden ver, estoy intentando llamar a mi caballo y no dar resultado. Por fin, ya salió mi caballo, pueden montarlo presionando CTRL más G, este caballo es para siempre, pueden observar el estado de tu caballo, él puede cansarse por lo que no podrás montarlo y deberás guardarlo, este caballo también necesita alimento, puedes alimentarlo presionando CTRL más F, si no lo alimentas, morirá de hambre. En ese caso debes buscar la hierba de los monos, adivinen donde se consiguen, XD. Este ícono muestra el estado de tu caballo, así sabrás que tan cansado o hambriento está tu caballo. La diferencia entre él y el apalosa, es que este último tiene una vida útil que se va reduciendo así no lo uses. Si deseas atacar desde el caballo, deberás hacer más misiones con el chico del establo, 10 misiones más, necesitarás una medalla de caballo por cada misión y estas pueden fallar. Una vez superadas, obtendrás el caballo armado que te permitirá atacar desde tu montura. Pero que mierda, a poco creen que me pondré a hacer las misiones de caballo, es mucho dinero. Dinero. Y tiempo, por suerte tengo mi sello de caballo negro, con este puedo atacar desde la montura, lo reclamé gracias al evento ramadán, que les comenté al principio de este video, gracias a los frutos de la bendición que acumule todos los días hasta el final del evento. Aún así, no se confíen, puedes atacar desde el caballo con cualquier montura menos con el apalosa, si aún no tienen el caballo armado, pero no pueden utilizar habilidades de armadura si no tienen hecho el caballo militar. Pos data, la comida cambia según el nivel de caballo, el principiante come heno, el armado zanahorias y el militar jeans en rojo. Pueden mejorar la eficiencia para invocar tu caballo con manuales de doma, las misiones de caballo no pueden ser hechas con otra montura que no sea tu semental. Los gremios son clanes de jugadores, aquí me acaban de enviar la solicitud de gremio. Los gremios sirven para ir a derrotar jefes avanzados, los cuales son formas más avanzadas de hacer jam que no explicaré. También sirven para realizar batallas entre gremios. ¿Ven el arco de esa niña? Tiene una especie de aura, es un poder elemental que solo se consigue donando jam al gremio una vez este sea nivel 20, este gremio es 17, solo se puede donar experiencia para que este suba de nivel. Los poderes elementales otorgan más daño a tu arma y brinda un gran aspecto. Si desean fundar su propio gremio, solo deben hablar con el guardián, está en el centro de la plaza. Las banderas del gremio se hacen así, no olviden guardarla siempre en este formato. Los grupos, a diferencia de los gremios, no poseen nombre, son organizaciones temporales de un máximo de 8 jugadores, donde solo pueden unirse jugadores de un mismo reino y que estos tengan una diferencia de 30 niveles del líder del grupo. Es decir, si el líder es nivel 70, solo pueden unirse jugadores con niveles entre 40 y 100. La experiencia se repartirá entre los jugadores, dependiendo de la configuración del grupo, si es por nivel, el de mayor nivel obtendrá más experiencia, pero si es uniforme, entonces todos obtendrá la misma cantidad. Esa es una forma muy eficaz de leveo, pero aquí no estamos leveando, estamos realizando una subida dentro de la torre demoníaca. Esto es para el herrero de la torre, que es igual que el herrero de la ciudad, pero no pide ítems para mejorar. Sí, olvide decirles que tanto los herreros como los pergaminos, piden objetos para mejorar un arma, armadura o accesorio después de cierto nivel de estas. Ítems que solo se obtienen matando cierto bicho o comprándolos en el mercado, a veces a un elevado precio. El herrero solo te mejorará una sola vez por su vida y es aleatorio entre armas, armaduras y accesorios. Finalmente hemos llegado a un punto muy importante en este juego, las misiones del biólogo. Este sujeto de aquí te enseñará un poco la dinámica de recolectar objetos de cierto bicho para su experimentación. Las primeras misiones consta de recolectar una cierta cantidad de diferentes plantas o flores, él recibirá de una en una y posiblemente rechace o falle la que le diste, por lo que no contará. Al final, todo esto serviría de introducción para las verdaderas misiones del biólogo a partir del nivel 30. No da experiencia, pero si te otorga una bonificación permanente junto a un cofre con un obsequio dentro, pero lo que más importa son las bonificaciones. La primera es recolectar 10 dientes de orco, debe ser diente de orco y no diente de orco más, son muy diferentes. Deberás entregar un diente cada 24 horas, posiblemente falle, una vez completes los 10, buscas una última piedra, esa es fácil, y una vez terminado, la misión te dará un cofre más una bonificación de 10% de velocidad de movimiento permanente. Luego al 40 te dirá que debes recolectar 15 libros de maldición, te dará otra bonificación permanente, al 50 tendrás otra misión, y así sucesivamente. Antes de explicarles cualquier otra cosa, tengo que comentarles que para la segunda habilidad máster, la anciana ya no te reseteará las habilidades, solo es posible hasta el nivel 30, y solo hasta el nivel 35 es posible tener tu segundo máster. El segundo máster del guerrero es Berset, para hacerlo deben leer un libro de olvido con el nombre de esa habilidad. La dinámica es fácil. Suben Berset al 17, leen olvido, baja el Berset al 16, incrementas el Berset al 17 de nuevo, si aún sigue nivel 17, compran otro olvido, repiten el proceso hasta que suba a máster. Deberán hacer este proceso con el resto de las habilidades de ahí en adelante, los olvidos pueden costar más de 400.000 yen. Por último, las habilidades Grand Master, y el Karma. Quizás a estas alturas ya hayan notado la palabra amigable de color lila que está al lado de mi nombre. Ese es el Karma y sirve para subir las habilidades G, o Grand Master. Está el Karma positivo el cual lo tiene la mayoría de jugadores, y este se sube estando fuera de zona segura, o sea la plaza, y matando bichos. El Karma negativo que es más fácil obtenerlo pero más difícil disminuirlo, se gana matando personas de tu propio reino o leyendo piedras alma. El sistema de PvP, funciona de la siguiente manera, Paz, es que no puedes matar a nadie de tu reino a no ser que entren en duelo, o guerras entre gremios, o este se haya puesto libre y le haya pegado a alguien. El hostil te permite pegarle a cualquier jugador con Karma opuesto al tuyo, si eres Karma positivo o neutro, podrás golpear a los negativos como yo en este momento, si eres Karma negativo puedes golpear a los positivos pero tu nombre cambia a un café, indicándole a los demás que te pueden matar. Gremio es que puedes matar a cualquiera que no sea de tu gremio y libre, es que puedes golpear a todo el mundo. Esta es una tabla de los Karmas, que existen actualmente y sus respectivos puntos. Yo actualmente tengo Karma positivo. Las piedras almas sirven para subir habilidades G, o Grand Master. A diferencia de los libros, se puede leer una piedra por nivel, se pueden leer cada 12 horas, y puedes mejorar cualquier habilidad con una piedra mientras esta sea G. Las almas no consumen experiencia pero si Karma, entre mayor sea tu nivel de habilidad, más Karma consumirá. También pueden fallar pero tiene una tasa de éxito superior a los libros, si estas fallan, solo consumirá la mitad del Karma, pero si lees una alma mientras eres negativo, entonces te puede consumir el doble de Karma. Una buena estrategia para bajar rápidamente el Karma, es quedarse quieto en Templo del Zodíaco. Si tus habilidades son superiores al G6, quizás requieras de ítems para bajar tu Karma más rápido. El nivel máximo de una habilidad es Maestro Perfecto, o simplemente P. Una última cosa, a partir de nivel 50, si eres negativo y mueres, posiblemente dejarás caer parte de tu equipo, como armas, armaduras, accesorios, pociones o algún otro ítem, así que toma precauciones. Por fin acabé este vídeo, jamás pensé que me alargaría tanto. Lo hice para aquellos principiantes que andan en plaza, escribiendo en el chat o por mensaje privado pidiendo ya ni, le veo haciendo miles de preguntas. Cuando vuelva a ver un paquete de esos, les daré el link de este vídeo. Con esta guía ahora les digo, hágalo usted mismo.